Música ¿Cómo ha estado el evento? Ha estado super lleno, con mucho calor Bueno, es parte también de que sea De que estemos en pleno febrero Pero ha estado super entretenido La gente ha estado super contenta, super entusiasta De participar, de querer ganarse premios Las bandas han estado de super buena calidad Así que, bien entretenido El evento de este año ¿Cómo has visto el recibimiento del público Hacia los invitados internacionales? ¿Sabes qué? Yo la verdad es que no me imaginé Que las personas iban a conocer A las invitadas que venían hoy Que venían este fin de semana En especial Haruko Momoi Digamos que ella es más conocida en Japón En Akihabara Pero, obviamente, Yoko Chira Mucho más conocida para nuestra generación Los que crecimos con Sailor Moon Pero aún así, en el concierto de Momoi La gente sí sabía sus canciones Sí las gritaba Y eso, de hecho, la hizo emocionar mucho Ella lloró al final del concierto Porque no se imaginaba que el público Iba a ser tan cercano con ella ¿Cómo lo has pasado? Bien, en estos dos días Sí, bien, pero con mucha calor Debería de Rexona auspiciar esto Porque está medio pasadito Estamos con los chicos de WinTech aquí Cuéntanos un poco de qué se trata WinTech es una agrupación de desarrolladores La idea es, entre todos nosotros Generar suficiente público Para que nuestros juegos chilenos Sean conocidos más y más A nivel chileno y latinoamericano Cuéntanos, ¿qué juegos tienen ahora? Veamos, tenemos Trinket Un juego de puzzle Basado en máquinas y cibernéticas Tenemos Crazy Kid Conquerors Un juego basado en invasiones extraterrestres Y música japonesa Y tenemos Goblins Carmageddon Que es la historia de los Goblins Que quieren ir a la playa Y destruir todo en su camino Porque no saben doblar Cuéntanos, ¿dónde podemos jugar esto? ¿Dónde podemos descargar? Todo esto se puede jugar en la página www.grupowintech.cl Y además de eso estamos publicando En plataformas como Congregate y otras más Como están, nosotros somos Bronies Chile Venimos representando a la comunidad Bronies chilena ¿Ya? ¿Saben los Bronies? Son fanáticos de Valencia y Pony De la cuarta generación Y como ven han formado toda una comunidad Este ha sido un fenómeno en internet Y ha hecho que la gente se reúna Y tenga este tipo de nueva comunidad Muy parecido a los Otacos Pero ahora con temática de Pony ¿Qué es lo que hacen en la comunidad cuando se reúnen ustedes? ¿Conversan de Pony? ¿Hacen juegos? Claro, conversamos acerca de las últimas noticias Los últimos episodios Compartimos intereses Pero sobre todo más que nada Compartir, hacer comunidad Hacernos amigos entre todos Y también hacemos juegos Como cualquier tipo de junta Hacemos un asado Jugamos la pelota Somos como cualquier tipo de junta de personas ¿Dónde lo encontramos en Facebook? Estamos en el grupo de Brony's Chile Facebook Tenemos en la selección Brony's CH En Facebook Hola chicos de Pawa.cl Les quiero enviar un saludo cordial Ayer me estuvieron spameando La transmisión de Heroes of the Storm Para que enviara saludos a Pawa Pero me dicen loco Pero aprovecho ahora de enviarle un saludo A través de sus propias redes A Pawa.cl Que lo pasen muy bien Y yo me voy a llevar a la alpaca ¿Te la vas a llevar de vacaciones? Me la voy a llevar de vacaciones Por supuesto Si está lista para las vacaciones Observa, está con los letras Todo listo Ready para la playa Ready Está ready y lista para cualquier cosa Con la pena 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 Gracias por ver el video.